Hola, soy Sergio Muñoz y están viendo Dio Sessions. Presiento que yo no aguantaré la soledad, bien sabes que no duermo en la cama, yo prefiero el mueble para no extrañarte. Y ya yo no puedo hablar, solo sé gritar tu nombre porque he escapado de mi boca. Yo sé que tú tienes otro, yo sé que vive más gente, pero yo no busco a nadie, solo que tú estés presente. Yo sé que murió la tarde, yo sé que pronto amanece, pero eso no se compara a cómo sabe el calor cuando tú estás presente. Ay, cuando tú estás presente, me han contado que tú te fuiste de mi lado a parar en otros brazos que no son delicados. Y hay que penar, que por vergüenza tú no volverás, y por el ego yo no te quiero llamar. Yo sé que alguien te enamora, yo sé que vive más gente, pero yo no busco a nadie, solo que tú estés presente. Yo sé que murió la tarde, yo sé que pronto amanece, pero eso no se compara a cómo sabe el calor cuando tú estás presente. Que te hace falta un beso, yo lo sé, que te quite el enojo y el estrés. No sobran las miradas para hablar, tenemos tantas cosas que contar. Yo sé que tú tienes otro, yo sé que vive más gente. Yo sé que tú tienes otro, yo sé que tú tienes otro, yo sé que tú tienes otro. Gracias.